Ayayayay Ayayayay Guaquipi El líder de los Trapapol vuelve al de Perú Llegó a un acuerdo con Santiago Matías Que el líder puede Hacer lo que quiera con su vida Seguir con su olifán Y Santiago Matías La empresa Los Bones Radio Show Puede meterse En la vida personal del líder La vida personal del líder Su vida personal Y va a seguir Con su de Perúñe Y hay muchos artistas Que recibieron el cheque Y el gobierno Y ahora Habian unos rumores Que vean Que hay que devolverlo El cheque Estaba antes de su artista Preocupado Habian muchos Que lo habían gastado Su cuarta Pero aquí está en casa En casa dijo Que ya Su cuarta no lo tiene Que ya su cuarta Él lo invirtió Ya lo invirtió En su cuarta Hasta Don Miguel Salió hablando De esos cheques De esos cheques Se lo pagaron De un adelanto Como que le dien Un adelanto Para ellos tocar Pero como que se lo regalan Que eso fue como que le pagaron Adelantado Para ellos Para hacer unos Unos likes Y hay muchos Que cambian esos cheques Y no le dieron Ni un céntimo A su equipo de trabajo A su bailarina A su seguridad A su DJ A su DJ A su W Están esperando Que toquen Que hagan su presentación Para ahí pagarles Si A su Esa gente De una vez Ya recibió Esos jugales De spam Tenían que Tenían que De una vez De darle ese tipo De trabajo Porque el equipo De trabajo De ellos Tan igual que ellos Sin tocar Por esos meses Que ellos no están tocando Es el equipo De ellos Sin tocar Nananía jugándose a la vida como pueden esos cheques tan feo y vamos hablando en dos cuartos miren y recibiendo esos cheques porque él le tiró una pollita al lápiz en el que no ha guardado su cuarto anda metido en olifar los cheques los famosos cheques del gobierno todo el mundo ha hablado sobre esos cheques cheques, cheques, cheques los cheques los cheques los cheques los cheques los cheques los cheques Este virus todavía está picando 2020 y parte del 2021 Cogiendo lucha con ese virus Viru, virus ¿Y hasta cuándo estaremos cogiendo lucha con este virus? ¿Hasta cuándo estaremos cogiendo lucha con este virus? Viru, llamado coronavirus COVID-19 COVID-19, pam, y ya vamos para el 2021 Vamos a llamar COVID-19, terminado Se ha terminado en el 2021 Por ahí hay unos memes que dicen Hasta el 2023 Vamos en pandemia Es que les dicen que faltan dos años Dos años y un par de días más Mira lo que faltan días para que se vaya En el 2020 Los barres están hasta las 3 De 6 de la mañana a 3 de la tarde Para vender desayuno y comida Porque aquí la gente come a la A la 2 y pico Casi a la 3 Para vender desayuno Para vender empanadas Ah, hasta los guineos yuca Ay, este virus viene fuerte Fuerte, fuerte Que a la hora de vender desayuno Ah, bueno, me hagan ya la vacuna En plentito hay unos memes de esa vacuna Y que una semana después que te ponen esa vacuna Con que están no te que te que Perdón, perdón, perdón Pla, pla Ay, 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 ay Ay, 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 supuestamente... Si... Coronavirus... En el mundo entero... ¿Hasta cuándo... Andaremos con más cariño? Dicen que en enero viene... Un rebote fuerte de ese virus... De ese virus... Dicen que un rebote fuerte en enero... Y en enero lo que quedan son días... Ya estamos 23 hoy... Cuántan ocho días para enero... Ocho días y un pan de abril... Enero 2021... La maldicia a mí no se han hallado... Gente en la calle ni nada ni música... Si, mas sabor navideña... Aquí no ponen nada de eso... Un huevo... Cima, cima... Sabor... Sabor... Navideña... Cima, sabor... Viruneño... Ay, ay, ay... El coronavirus... Enero... Cual... Cuando... Na... Te vas... Ay... Cloro... Ro... El... Lo... Logro... Lo... Ay, coronavírus. Ay, corona, corona. Corona, corona. ¿Qué hubo? Ay, coronavírus. Ay, coronavírus. ¿Cuánto tenés, coronavírus? No, 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 no. ¡Hum! 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 ¡Hum!